No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más Justo en mi boda fue, en esta boda fue Estaba listo con un clima precioso esa vez En una nube esa vez Con voz misteriosa habló Tu cuentas la historia, lo hago yo Lo siento mi vida, hazlo tú Pero que pronto lloverá Que insinuaba Sabes que lo tomé muy mal Abólate la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farbullando Su sonido es como la arena al resbalar Claro al donde ir visualizando Deja a la vela como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ve No, no Él dijo serás panzón y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y ya si el poder de mi don como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Ni un amor imposible pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti Ni un sonido saldrá Yo lo puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Deme la pura verdad de Bruno Y saber a tu amor llegó A la mesa Terror en sus casas Están todas fuertes Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar Bueno No se habla de Bruno No se lo voy a hacer No se lo voy a hacer Si no la va Si no la va No se lo voy a hacer No se lo voy a hacer Porque la fútula Y seo no quiero Si no sponsorship no este Yo Hablamos de Bruno No de supe Bruno No hay que hablar sobre Bruno No de supe Bruno Un demón No de supe Bruno Que na' En los cam Sigum Que la fijo Que la fijo Que la fijo Loпа Gracias.